¿Quién te pedía que no? Desde ese día en que te abandoné, ahora te volverías por mí Yo no quería y no volviste más, yo te vengo a decir Si estás honestamente, vamos a que me ven Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré Y no lo supe Vuelve, el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Deja de que hable mi corazón ¿Qué estás haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos serás para mí No solo pasa tiempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió Y en él ya más soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé No te olvidé hasta hoy No te olvidé hasta hoy Pero me arrepiento de lo que pasó Ya repito de lo que pasó ¡Gracias!